Los padres de Crash Bandicoot o Jag and Daxter nos traen un nuevo título, esta vez para la nueva consola de Sony. En él asumiremos el papel de un joven aventurero algo torpe y inexperto que parte en busca de un tesoro que según parece le pertenece. La aventura que nos proponen los de Naughty Dog recuerda títulos ya conocidos por muchos como Pitfall Harry o Tomb Raider, pero también bebe de películas como Indiana Jones uniendo todos estos elementos en este título con personalidad propia. Su personaje principal Nathan Drake parece estar emparentado con Francis Drake, un corsario francés del siglo XVI que acogía el tesoro que él desea encontrar para convertirse en un personaje de renombre gracias a la gran fortuna. Nathan parte a una misteriosa isla del Caribe acompañado de Lena Fisher, una reportera que tiene como objetivo rodar un documental sobre el conocido corsario. Pero en esta aventura no estarán solos, tendrán que enfrentarse al mentor de Drake, Victor Sullivan, que también tiene como objetivo llegar a gran tesoro escondido. Como ya hemos comentado, Nathan es inexperto a la hora de enfrentarse a una aventura de esta índole, pero a lo largo de esta podremos observar cómo se desenvuelve tanto con armas de fuego como con las dificultades que se le presenten en las diferentes localizaciones. Así, por ejemplo, podremos trepar, enfrentarnos a pequeños puzles o hacer uso de un amplio arsenal para acabar con los matones de Sullivan o los nativos que encontraremos a lo largo de la extensa selva. Nathan también se verá obligado a ampliar la fuerza que le proporcionen sus piernas y puños, llegando a realizar pequeños combos. Por otro lado, Naughty Dog está implementando algunos controles que solo podremos realizarlos gracias al sensor que incluye Six Axis. Entre estos movimientos destacan el poder controlar a Nathan mientras camina por encima de un tronco caído o controlar los diversos vehículos que nos encontraremos a lo largo de la aventura, ya que por ahora no se han confirmado nuevas posibilidades para este control. Si por algo destaca este título es por su cuidada ambientación, nos toparemos con diferentes localizaciones, entre ellas selvas, embarcaderos o ruinas, y todas ellas cuentan con un diseño artístico en donde observaremos vegetación y un agua con un nivel sorprendente. Estos escenarios contarán con varios elementos con los que podremos interactuar para nuestro beneficio. Podremos romper puertas, hacer volar contenedores o camiones y parapetarnos detrás de columnas y pequeños muros. Asimismo los personajes cuentan con unas 3.000 animaciones entre las que encontraremos las múltiples expresiones que se verán reflejadas en sus rostros o las recargas de las armas. Por último, los efectos sonoros que hemos podido observar del título están realmente logrados, destacando el doblaje en inglés de los personajes o los distintos sonidos de la jungla como los pájaros, las pequeñas cataratas o la vegetación mientras nos abrimos paso por ella. Respecto a su banda sonora, poco hemos podido escuchar, pero aquellas composiciones que ya han sido mostradas nos trasladan perfectamente al ambiente aventurero del título, dotándolo además de un aspecto de superproducción de cine. Lástima que tengamos que esperar hasta finales de este año, comienzos del próximo para disfrutarlo en nuestras Playstation 3.